Y ya les avanzo que Ciudadanos vamos a salir a ganar el partido en el mes de septiembre. No vamos a salir a perder, como han hecho el PP y el PSOE hasta ahora, que han ido a pactar con Puyol, a pactar tripartitos. Nosotros vamos a salir a ganar y si ganamos o si podemos tener una mayoría alternativa, pues intentaremos buscar un apoyo de los demás partidos para un gobierno democrático, con las manos limpias y para todos los catalanes. Ya les avanzo que no me voy a presentar al alcalde de ninguna ciudad, ni a presidente de ninguna otra comunidad. Por tanto, no voy a ser candidato en mayo, pero en todo caso ya valoraré con mi equipo y con la agenda encima de la mesa cuando haya primarias en nuestro partido, que hay primarias si concurrimos finalmente. Yo personalmente me concurro a las elecciones catalanas o a las elecciones generales. De hecho, yo ya estoy, y mi equipo ya estamos trabajando en la política nacional. Es decir, la prueba es que estamos implantándonos en toda España, que nos presentamos en mayo en 500 candidaturas y en todos los parlamentos autonómicos. Eso ya es política nacional. Estamos implantándonos por toda España, trabajando para que Ciudadanos tenga un gran grupo parlamentario en el Congreso y podamos ser una opción de gobierno y, si no de gobierno, por lo menos, formar grandes mayorías para cambiar este país. Así que vamos a salir a ganar los partidos, pero como veía también el Cholo Simeone, partido a partido, porque primero viene mayo y este partido, que es Ciudadanos, se va a centrar sobre todo ahora. Ahora ya sí, desvelada la incógnita de que no hay elecciones en marzo, vamos a centrarnos en mayo. Pero queríamos unas elecciones en el mes de marzo, queríamos poder ir a votar y poder escoger un gobierno democrático con las manos limpias y que no tenga la sede embargada, si puede ser, como es el gobierno de Convergencia. Pero Artur Mas ha alargado la agonía y sus malos resultados electorales, ya en el último adelanto electoral, lo único que auguran es otro mal resultado en el mes de septiembre. A Artur Mas no le salen los números y ha jugado a hacer thrillerismo político, moviendo y escondiendo la pelotita, y ahora lo que ha convencido es a Esquerra y a la ANC para que le tapen su corrupción, para que le salven los presupuestos en el Parlamento y para volver a secuestrar el debate político sobre la transparencia, sobre la regeneración democrática, sobre la economía, para llevarnos un debate monotemático sobre la independencia. En definitiva, Esquerra Republicana se ha marcado un todo por la patria, intentando poner la independencia por delante de la dignidad, de la democracia, en definitiva de la ética en la política, porque desde luego esta convergencia manchada de corrupción no debería poder seguir gobernando ni un día más, y en cambio vemos como Junqueras le ha dado aire hasta septiembre.